Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a Portavoz Noticias. No habrá juicio oral en el caso tsunami. Por lo tanto, los chilenos no podrán escuchar de boca de los propios protagonistas quién hizo su trabajo y quién no aquel 27 de febrero del 2010. La jueza Carolina Guajardo aprobó una salida alternativa para los seis imputados por no decretar oportunamente la alerta de maremoto. Eran las autoridades de la época responsables de la muerte de 104 personas. El entonces subsecretario del Interior, Patricio Rosende. La jefa de la UNEMI, Carmen Fernández. Joaciel Yamet, el jefe de alerta temprana. Y tres miembros de la Armada, Mario Andina, Mariano Rojas y Andrés Enríquez. Los imputados leyeron una declaración donde entregaron disculpas públicas y lamentaron lo ocurrido. En total deberán pagar 235 millones de pesos en tres cuotas a los familiares de las 104 víctimas del tsunami. Además, deberán pagar otros 10 millones de pesos para realizar un seminario sobre desastres naturales en la Universidad de Chile. Las familias afirman con tristeza que el dinero no les devuelve a sus seres queridos. Me siento responsable políticamente del funcionamiento de los servicios en esa madrugada. No tengo culpa alguna en la muerte de las personas que fallecieron en la tragedia. Ahora que se plasma la vulneración de los derechos de la víctima. Una jueza de la República de este país no consideró la gravedad de los hechos.